La estrategia de seguridad va a funcionar, esto es para el pueblo, para la gente, va a funcionar. Eso no quiere decir que sea un tema de un día u otro, pero va a funcionar. Porque primero, van a tener todavía más impacto los programas del bienestar, y eso va a ayudar. Segundo, vamos a fortalecer la atención a las causas, y eso va a ayudar. Y tercero, vamos a fortalecer la coordinación y la inteligencia y la investigación, y eso va a ayudar. Ah, bueno, pues entonces, ¡a rezar! Entonces, va a funcionar. ¿Qué quieren los del PRIAN? Bueno, aquí puso el presidente López Obrador en su momento, que también se burlan de mí porque digo el presidente López Obrador. A partir del 1 de octubre soy la presidenta, pero por respeto le llamo al presidente Andrés Malópez. ¿Qué puso aquí unos días antes de irse? Increíble, que se les nombren grupos terroristas para que pueda haber intervención del extranjero. Ahora sí que fue fuera máscara. Ayer todavía, el presidente del PAN, no sé en qué medio, diciendo que el narcotráfico está dominando incluso al propio gobierno de Guerreiro. Bueno, mínima autocrítica de García Luna. ¿Otra vez? O sea, Calderón también. ¿Qué tienen que decir de García Luna? Que está demostrado que tenía nexos con el narco. Ya pasaron 12 años de que Calderón dejó la presidencia y siguen usándolo como excusa. ¡Basta ya! Esto es tan ridículo como si al ir a un médico a tratarse una enfermedad, lo único que hiciera fuera repetir en cada cita qué fue lo que la provocó. Pero no le diera medicina para curarse, o solo le recetara un abrazo, una taza de atole o un detente. Es gracioso porque es verídico. Qué bueno que estén tan conscientes de las causas, pero deberían preocuparse más porque las medidas que han propuesto llevan 6 años sin funcionar y pretenden seguir con lo mismo. ¡Corcholi! Se suponía, según ustedes mismos, que el problema se solucionaría en cuestión de meses. Va a bajar. ¿Cuándo sería la inseguridad? ¿En qué fecha pasó? Yo creo que en 6 meses. ¿6 meses a partir de esta fecha? Sí, en este año. Y estamos peor que al principio. Entonces la estrategia de seguridad va a funcionar y vamos a estar informando permanentemente. Nos reunimos todas las mañanas en el gabinete y tomamos medidas todos los días para fortalecer. Entonces va a funcionar. ¡Ay sí! Lo que tú digas, Altagracia. 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 Altagracia.